Cuando el mar con sus olas quiere hacerte sentir que tu marca pequeña se va a hundir. Piensa que a quien dirigen es el Señor, es el creador y no se atreverán las olas frente a quien las hizo vivir. Ni tú puedes confiar, aunque sea un huracán vas a sobrevivir. Que no se atreverán si Dios está aquí. Cuando el mar con sus olas quiere hacerte sentir que tus penas y tu amor Él no va a ver. Piensa que desde el vientre Él te formó, Él te llamó. Y no se atreverán las olas frente a quien las hizo vivir. Ni tú puedes confiar, aunque sea un huracán vas a sobrevivir. Que no se atreverán si Dios está aquí. Si Dios está aquí. Y Dios está aquí. Amén. Amén. Amén.